La compañía es una de las precursoras de la impartición de justicia con perspectiva de género tanto en México como en el Estado de Jalisco y sin lugar a dudas a nivel internacional. Es la magistrada Verónica Ucaranza. Este evento nunca hubiera sido posible sin el enlace de la licenciada Sandra Quiñones, quien se ha dedicado a apoyar a este centro universitario para que nosotros tengamos y formar abogados para que aprendamos todos tanto a litigar como a el arte de la justicia con perspectiva de género. En este sentido también agradezco profundamente el apoyo que nos ha dado nuestro rector Jorge Pérez, quien se encuentra hoy con nosotros y nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido, Edna, por lo que acabo de señalar. La verdad, el agradecido y el sorprendido siempre soy yo por esta gran labor, este gran equipo que tiene el centro universitario de la costa, tener como invitada especial a la magistrada, la magistrada doctora Verónica Ayizabeth. Buenas noches, siéntanse en casa, siéntanse bienvenida. Nada mejor que este cuadro. Me querían poner ahí, por favor, que ustedes son los invitados, que ustedes son los expertos. Realmente me siento agradecido, agradecido también por la comunidad, por lo que vamos a escuchar, todos sabemos las grandes luchas a lo largo de todo este tiempo que se ha tenido que desarrollar, no solamente en el medio académico, sino directamente en las calles, para poder juntar esa perspectiva de género y tener una sociedad mucho más igualitaria. La lucha sigue. Es muy importante, no solamente que tome reflexión, sino que tome sentido. Importante que todos sepamos de la importancia de la perspectiva de género, que todos los días podamos practicarla en cada una de las actividades que desarrollamos, no solamente en la vida académica, sino en la vida social. Esto no creo que esté tan lejos, a mí me ha tocado observar cambios muy importantes todos los días. Sé que todavía hay mucho por construir, lo estamos haciendo. La Universidad de Guadalajara está muy preocupada por el tema. Yo les quiero compartir que hace poco se pone en el predicho el ejercicio de nuestra institución en relación a que todos los días ocurren una serie de fenómenos que no son gratos, que siempre son inconvenientes, que vamos a tener que no solo sufrir, sino atender, y que luego pone el nombre de la institución a la lista de todos. La verdad es que eso a mí no me sorprende. También agradezco que estemos en la lista de todos porque significa que estamos haciendo cambios. Me preocupa que en otras instituciones no se escuchen los cambios. Si para poder transformarnos se necesita ser señalado, entonces que nos señalen todos los días porque aquí sí queremos hacer los cambios ocultos y necesarios con perspectiva de género. Trabajamos en un protocolo que pienso que se verá siendo perfectible, una serie de normas, códigos que tenemos de ética, de conducta, y lo que sí nos falta mucho es que eso se convierta en una verdadera cultura. Vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias por lo que van a presentar aquí a este gran equipo, también de compañeros, Sandra, todos los que conocemos, que queremos, y admiramos también a nuestros dos abogados aquí, que también con la hermana fue muy importante en nuestra comunidad, a la doctora Esma, que cómo me da la plata todos los días para perfeccionar esta labor, y de lo cual yo le agradezco mucho, porque solamente así es como se mueve el mundo, con actividades como es. Les agradezco que aprendamos mucho, yo voy a estar con plato aquí, tengo otras actividades en la agenda, pero voy a tratar de quedar mi tiempo máximo, y me pegan un grito para la inauguración del laboratorio. ¿Les parece? Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, como les dije, las palabras del rector se reflejan en actos, actos que los he estado viviendo, que los hemos estado viviendo todos, así que yo creo que eso es lo que más va a pesar, que seamos testigos de todos estos cambios como lo estamos haciendo. A continuación voy a leer la síntesis curricular de la doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Es licenciada en Derecho y Educación, egresada de la Universidad de Guadalajara, con dos doctorados en Praxis de la Educación, doctorado en Derecho Penal, certificada en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Rendición de Cuentas, servidora pública con amplia carrera judicial, así como vasta experiencia en las materias familiar, civil, mercantil. Cuenta con el juez de especialización en Seguridad Pública, cárceles preventivas, derechos humanos y, por supuesto, perspectiva de género. En los últimos años ha participado en diversos foros nacionales e internacionales para la erradicación de la violencia de género, siendo desde el 2017 la precursora en acciones de sensibilización dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con la implementación de capacitación continua a todo el funcionario del mismo. Eso lo puedo decir como un testigo. No hay persona, no hay juez, no hay magistrado que no conozca esta lucha de la doctora Cucaranza. Asimismo, se ha desempeñado como docente en la coordinación de posgrado y en Derecho. De posgrado en Derecho. Ha fungido diversos cargos al interior del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Cuenta con amplia carrera judicial y de servicio. Actualmente es integrante de la novena sala civil del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, así como es la presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué les puedo decir? Seas bienvenida y tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Después de escuchar todo lo que leyeron, nada más apruédanse, soy Verónica, soy hija, soy madre, soy esposa, soy compañera, soy amiga, soy funcionaria pública y me encanta lo que hago. Entonces agradezco por eso a este espacio, que me den la oportunidad de venir a Sandra, que la conocí, nos conocimos en la lucha y aquí seguimos generando los espacios, los espacios que se puedan hacer más accesibles para ustedes. En verdad, ya nos conocíamos por línea, porque, bueno, pues de pronto nos han convocado para una capacitación híbrida, pero pues no lo mismo. Por eso, si me permiten, me voy a poner de pie, porque no sé si sentada se me van las ideas. Pero, ¿cómo tenemos que empezar el día de hoy? Blanca, por favor. Blanca es la directora y está ya perfecto. Entonces, el día de hoy, como muchos años antes, hace cinco años, seis años, empezaban ustedes a escuchar algo así como perspectiva de género y empezábamos a ver esta necesidad que se empieza a reunir con el 25 de noviembre y luego tenemos el tema del 8M y entonces apenas nos estamos recuperando de marzo cuando ya parecería que viene otra lucha y luego el día de las padres y parecería que todo está junto con pegado. Pero no es así. Yo quiero platicarles que esta implementación de la que venimos nosotros platicando, como servidores públicos, como servidoras públicas, es este aspecto novedoso de cómo tenemos que actuar desde esa silla tan cómoda que nos hace impartidores de justicia. Porque al final es una posición muy cómoda. Empezamos la cara. Efectivamente, tenemos una deuda como Estado mexicano, tenemos una deuda de seguir garantizando. Y luego de pronto en algunos foros me han preguntado ay magistradas ya estamos hasta acá, o sea, el tema de las mujeres, o sea, ya las respetamos, ya les abrimos la puerta, ya les dimos espacios, ya las dejamos ser diputadas, ya las dejamos ser candidatas, ya las dejamos ser todos, o sea, las dejamos. Pero entonces no sabemos de pronto cómo cuando tienes una deuda, por ejemplo, ¿quién tiene una deuda aquí que tiene todavía como tres, cuatro años por pagar? Y yo voy a levantar la mano. Y entonces, de pronto estás haciendo un abono y no lo ves reflejado, no les pasa a los que somos papás. Y entonces estás como en ese crédito hipotecario que vas y laboras y no dices, ¿cuánto debo? Ay, pero todavía debo más, ¿cómo? Si todavía hace seis meses debía millón y medio y hoy debo un millón, quinientos seis, entonces dices, ya no me salieron las cuentas. Algo así está pasando con la deuda hacia las mujeres. Regresémonos un poco. De pronto la historia está padre si la contamos, si la contamos desde una visión distinta. Imaginen ustedes que este es, en este momento, el constituyente de 1917. Para esto, puros hombres. Y entonces, de pronto, el foro, los que estaban aquí sentados en la parte de arriba, los senadores, con el secretario de acuerdos del Senado de 1917 y el punto, el punto de acuerdo era ver si la pudieran, pudieran sacar un punto de acuerdo para que las mujeres fuéramos ciudadanas. ciudadanas. O sea, apenas empezaba la historia. Y entonces, pues empieza la trifunia, real trifunia. Y entonces, el secretario dice, señores senadores, en uso de la voz y con todo el respeto quiero decir, que si bien es cierto, algunas mujeres resultan ser extraordinarias por lo que hacen en la casa, en la cama y en la cocina, no menos es cierto que eso no les garantiza que en la calle tengan una función específica de efecto social. Y entonces, todos los que estaban presentes en la sala de ese Senado se empiezan a cuestionar y dicen, pues efectivamente, ¿cómo vamos a sacar de la cocina? ¿Cómo vamos a sacar de la cama? ¿Cómo vamos a sacar de ese sector privado a las mujeres para ponerlas a dialogar, a convenir? Ya lo hacíamos en casa, ya lo hacíamos en casa, simplemente que había cosas que no se visibilizaban, no se llegó a nada. 1917, sigue la lucha pensando si podíamos ser ciudadanas o no. En ese entonces, las mujeres no podían adquirir bienes por sí, eran su hermano, su papá, su abuelito quienes adquirían los bienes, no teníamos la tutela de nuestros hijos, no podíamos trabajar después de las 10 de la noche, las mujeres no podíamos trabajar donde hubiera un contacto de luz porque éramos consideradas torpes. Pasaron muchos años para que el artículo 123 fracción segunda se reformara y nos garantizara entre otras cosas que podíamos ser ciudadanas, hombre, pues qué bueno. Digo, gracias, gracias a quienes en su momento decidieron y nos consideraron en términos igualitarios. Ah, pero luego bien, a ver, las vamos a dejar trabajar después de las 10 de la noche, pero no en lugares donde haya maquinaria, porque es peligroso, son torpes. No donde haya bebidas alcohólicas ni alimentos, porque son torpes. Entonces, ¿quién les cocinaba? O sea, ¿quién cocinaba? Y así sucesivamente empieza la primera reforma del artículo 123. De forma extraordinaria nos empezaban a incorporar a las mujeres 115 años. 115 años, ustedes son muy jóvenes, pero los que están de mi pelo, como mi abuelita o mi bisabuelita, todavía vivió esas inclemencias, de ahí que una lucha de 115 años no es mucho. Si esa lucha la reunimos con el interés internacional que tenemos de cumplir la sentencia, por ejemplo, la del campo algodonero, donde ya nos sentenciaron al Estado mexicano y nos siguen diciendo tres cosas muy puntuales. Primera, nos faltó debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? ¿La han escuchado? Sí, ¿no? Debida diligencia. Hacer lo que debes de hacer en el momento adecuado. Es decir, llega una persona a solicitar el acceso a la justicia y entonces se enfrenta por primera ocasión se enfrenta por primera ocasión a un servidor público la carpeta preparando el video de la Argentina y entonces se enfrenta por primera ocasión y ¿qué decimos nosotros? Ah, sí, claro, señora Pácer, ¿qué le pasó? ¿La violentaron sexualmente Pácer? Por favor, en este momento le vamos a dar apoyo, le vamos a hablar de la pena. Lamentablemente hoy en día seguimos con una deuda deuda que hemos seguido aumentando, los intereses nos han estado poniendo con esa deuda que sigue fluctuando porque no hemos podido ni siquiera pagar los intereses ordinarios, ya no digo los moradores. y ahí, ¿por qué la lucha de los derechos? Me preguntaban hace unos días, magistrada, ¿y si será bueno incorporar a las mujeres? Y yo regresaba a la pregunta, ¿y por qué no si existimos? ¿Por qué no si en una lucha, la lucha es para mujeres y hombres? En el reconocimiento de la dignidad de cada una de las personas. Por ejemplo, levanta la mano quien el día, por ejemplo, hoy se puso una camiseta o una camisa o una blusa que su mamá se la planchó. No plancha o se la pusieron sin plancha o todos o todas plancharon. ¿Quién le lava? ¿Quién le lava a mamá? ¿Quién en su casa mamá es que lava su ropa? ¿Todos lavan su ropa y todos lavan su ropa? No creo. A ver, levanta la mano entonces como ustedes son ya vi adolescentes muy responsables a ver, ¿quién por ejemplo pone a remojar las toallas con roma y pinol? Ay, Dios los perdón. ¿Cuántos? 15, perfecto. ¿Quién compra varnish para para blanquear la ropa? Ya está volando. Ok, entonces quiero pensar que la mayoría de las personas de aquí son autorresponsables en su vida y en sus personas. Pero quiero platicarles que otras generaciones y ojalá así sea, se las voy a comprar. Ojalá así sea, en verdad. Pero casi siempre durante nuestra etapa de la escuela, de la licenciatura, casi siempre todavía seguimos teniendo una dependencia de casa. y si somos autosustentables no es otra cosa sino que de pronto venimos de otro municipio, tenemos que vivir en otra ciudad y entonces nos implica otras cosas no porque mamá no esté presente, pero a donde voy es que tenemos una lucha lejana, una lucha donde las generaciones, siempre digo como de mi pelo para atrás, tenemos una carga que entonces hoy se traduce en un ejercicio un ejercicio de poder que de pronto puede ser indebido. Y les quiero dedicar que este video que les voy a pasar en este momento no pasa aquí, pasa allá como por Chihuahua, Las Gala, ojalá no pase aquí. Y es una de las cosas que tenemos todavía deudas, vean este video a ver si les hace acordar algo. Corre, larga. Mientras empiece el video les platico que este es un video que se presentó y lo trabajamos con una compañera argentina para presentarlo en un congreso internacional. Va. Bueno, ya está en trámite tu causa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No va a volver a la casa? ¿Va a ir a la cárcel? Puede ser. ¿No está de acuerdo? ¿Ahora que tenía el video por vos y por el resto de tu familia? Es que... No, paren, paren. No, así va. No es para que la escoges. Vos la ayudaste. Eso es muy bueno. Pero podés mirar todo con una distancia que no es lo que le pasa a ella. ¿Entendés? Hay que explicarle que cada caso se estudia en particular, cada familia, cada grupo, sobre todo si hay alguien en riesgo. Y la respuesta va a ser diferente para cada uno de los casos. No te tenés que sentir culpable por haber pedido ayuda. Bueno, ¿lo probamos? Vamos. Bien. No, no dice nada si me podrás pasar algo de plata. Con las horas que yo trabajo no me... No me alcanza, claro. No, la verdad que no. ¿Qué querías? Ya pasaste encima, ya estás tranquila. A ver, la plata, corté. No, 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 así no. Si lo contamos así, parece que lo único que tiene importancia es haber resuelto un caso solo, aislado. Y esta chica tiene que seguir adelante con toda la familia. Ella necesita que la acompañemos en todo el proceso. Vos tenés que saber que vas a recibir contención y ayuda y que el juicio no va a ser un problema nuevo para vos. eso es lo que puede ser en el caso. ¿Lo hacemos? Bueno, vamos bien. La primer parte ya está cumplida, así que ahora después va a tomar en cuenta tu situación, la de tu familia y te va a dar una respuesta adecuada como para que no se vuelva a repetir la violencia que es lo más importante. Así que tranquila. Sí, más tranquila estoy. No me hago cuenta de todas las otras cosas que pasaron. Eso de andar reclaseando de decirte la plata, de las cosas siguientes que me decían, de andar controlando una bebedida y no dejarme salir. Esas cosas. Sí, siempre es así. No hay más insultos, no celos, el que tengo cortita y cuando te querés acordar empiezan los golpes. Después él se arrepiente, vos lo perdonás. Y vuelve a empezar todo de nuevo en lo típico, es el ciclo normal. Corte, en paz, paren, paren. No, no le podés decir que es el ciclo normal. Todo lo que ella cuenta es el ciclo de la violencia. Eso es lo que tenemos que explicar. Pero vamos, ¿verdad? No me quedamos cuenta de que todo eso que pasaste también son formas de violencia y no se va a volver a repetir. Me cuesta no cuenta todo eso. Y acá estamos para ayudarte y vamos a acompañarte en ese proceso. Ya no me siento tan sola, ¿sabes? Gracias. Bien. Bien. Así me gusta más. Muy bien. Tenés derecho a acceder a la justicia que se te ayude frente a cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual y económica. Exigido. Es tu derecho. La justicia está en tu lado, usada. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama a alguien. En Argentina empezaron a generarse tantas violencias y de tantas formas que como políticas públicas participamos y vimos cómo se podía generar, cómo podíamos hacer incluso un simulacro de lo que pasaba a las víctimas como esta persona. Que pasen una primera tensión, que pasen las violencias que se viven a esta edad por el celular, por un mensaje, por una fotografía, por un... No me gusta en las redes sociales, hoy somos responsables y entonces creemos que bajo el título de empoderamiento, o sea, magistrada, yo soy súper empoderada y entonces eso me justifica meterle el pie a mi compañera, patear a mi compañero y si puedo, y si puedo, le quito hasta su trabajo porque yo soy mujer empoderada y entonces estamos polarizando los conceptos para los que no fueron generados y entonces en esta lucha de derechos podemos perder la lucha y podemos perder el origen y la naturaleza por lo que se dio. Cuando hablamos de violencias tenemos que ser tan sensibles, pensemos en este momento, ¿hay algún banco aquí en Puerto Vallarta que tenga cristales por enfrente? Acuérdate. ¿Van comer? ¿En dónde estaban comer? Plaza Caracol. Ah, ya ubiqué. Fíjense bien, transporten su imaginación a Plaza Caracol y entonces estamos adentro del banco, el rector quería traerles un coffee break para todas las personas pero ya no alcanzamos por esto que nos pasó. Escuchen. Va el rector, va Hernán. Vamos, nos pasamos aquí en el presidio. Estamos en el banco formados. Estamos formados esperando que el rector saque dinero porque les íbamos a invitar un coffee break. Y entonces en ese momento llegan a saltar. Llegan seis personas al parecer masculinas con unas armas largas encapuchados nos gritan y nos avientan al piso. Todos estamos en el piso. Nos aventamos nosotros cinco y el señor rector en el piso. Pero entonces alguien del cajero de los que están en el banco grita, llega la policía y nos tienen como rehenes. En ese momento el rector por ser una persona muy conocida aquí llega un policía investigador que está por fuera de la ventana y le empieza a decir al al rector el arma que es muy práctico pum pum y entonces el rector empieza a hacer con el pie de magistrada que nos levantemos y yo volteé y le digo ¿te levantarías? ¿te levantaría? Y luego que si no te levantas te va a quitar tu coordinación ¿no es cierto? Que te levantes a ver si siento que es el plástico. ¿te levantarías? ¿te levantarías? ¿te levantarías? Eso exactamente es lo que pasa a una persona que vive violencia. El que está afuera le dice levántate salte peínate arréglate vuelve a vivir tu vida divorciate no le contestes el teléfono demandale quítale a los niños brr 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 si o no pero no sabemos lo que está viviendo la persona adentro porque tiene miedo y el miedo corre por ti llenas y te desdibuja como persona te hace actuar de la forma más tal vez inconsciente que hubieras pensado por eso es una obligación de todas las personas y más si ustedes van a ser los nuevos abogados y las nuevas abogadas de que sepan qué pasa con la violencia en una persona cuando entra esa violencia real saben ustedes que hay un dictamen que hasta los seis meses podemos identificar a través de la sangre si esa persona sufrió violencia imaginen el componente que puede tener hasta en la sangre el miedo que corre por las venas de una persona con miedo por eso tenemos que ser prudentes desde nuestro espacio desde el espacio de fiscalía desde el espacio del poder judicial desde el espacio de la petición de cada uno y de cada una de ustedes ¿por qué? porque ustedes son quienes firman los escritos quienes hacen los escritos yo recuerdo Sandra no me dejará mentir que hace algunos años cuando se contestaba la demanda por parte de ella le ponían algunos abogados y me viene la penosa necesidad de trabajar ni es penoso ni es hermososo ni nada el trabajo se dignifica de tal forma que los abogados las abogadas son quienes le ponemos nombre y sentido y entonces queremos que los y las jueces nos hagan caso pero también desde nuestra parte tenemos una carga extraordinaria y una necesidad de construirnos ¿por qué? camina ¿por qué? porque todas las autoridades tenemos la obligación de promover de proteger de respetar de garantizar y esto parece muy sencillo lo podemos hacer hasta hacer rock pero una aplicación real es complejo imaginemos una persona en el servicio público con una carga estereotipada machista no va a entender cuando hubo una falta de consentimiento tal vez en un delito de índole sexual no vamos a poder comprender si desde mi espacio cómodo alguien viene o va a su despacho y le dice oiga disculpe si yo quiero solicitar mi presión alimenticia mi marido me daba 846 mil pesos un yate que está estacionado en San Diego y mi avión que está aquí en el aeropuerto de Guadalajara y entonces si su carga estereotipada es o sea en verdad esa es su necesidad es su necesidad ¿por qué? porque su nivel de vida era ese no me dejará mentir tampoco y entonces cuando llega a ese reclamo alguien me dice pero necesitas acceso a la justicia con esas cantidades es su necesidad al igual que tiene una necesidad de una persona de dos mil pesos y entonces esta necesidad de promover es esto que estamos haciendo generar conciencia generar sensibilidad pero generar acciones humanas proteger ¿qué le podríamos decir a un hijo a una hija a un sobrino que queremos mucho cuando las cosas están feas y el hijo se quiere ir de paseo o se quiere ir aquí a un bar y nos lo sentamos ¿verdad? las personas que ya tenemos hijos decimos mira hijo ven dame unos minutos y ya saben ustedes que esos rollos ustedes ya se los han aprendido mira hijo cuídate ten cuidado no tomes bueno todo lo que ustedes ya saben pero no atardamos y entonces en esa protección no les lleno a ustedes hace ocho días nosotros trabajamos en un tema de trata levanten la mano aquí hombres que vayan al gimnasio que no hayan cumplido treinta años que no hayan cumplido treinta años hombres que vayan al gimnasio levanten la mano bien sin miedo muy bien pues les notifico que están en el grado del noventa y ocho por ciento de ser desaparecidas desaparecidas porque ahorita las mujeres están al cien por ciento de todas las edades pero de esa edad de hombres y de la edad productiva están en ese porcentaje por si no lo sabían y entonces esa protección que nosotros queremos hacer con los conocimientos de causa les tiene que llegar el respetar el respetar es algo en nuestro espacio y en la perspectiva de género pero la perspectiva no crean que es como como la oración que mamá reza todo el día o papá reza todo el día tampoco son gotitas de homeopatía ni es como cuando le poníamos el antivirus ya saben que poníamos la memoria le dábamos click y se activaba solo no la perspectiva es un método es metodología ¿se acuerdan cuando alguien de ustedes estudia baile? ¿estudia baile? ¿nada? no ok ¿qué baile? danza folclórica danza folclórica para la danza folclórica si no me acuerdo hay un básico ¿cierto? hay un básico y quien no le sale el básico ya no le salió el canal de tapatío ¿cierto? y lo puedes estar practicando y practicando y te dicen oye para la siguiente presentación sigues tú pero que vas a estar sacando así estamos en el tema del respeto con una perspectiva desde un espacio público de pronto quienes somos funcionarios o funcionarias públicas andamos practicando el básico pero se nos atoran los pies y se nos atoran los pies por las cargas que traemos estereotipadas que no es otra cosa el costalito que cargamos y entonces pues lo podemos garantizar así que ¿cómo hacemos realidad un derecho de niñas de mujeres de adolescentes sigue Blanca por favor sigue sigue tenemos un sinfín de leyes que nos amparan a las mujeres a los hombres pero algo que a mí siempre me llena es cuando hablo de la ley general del sexo donde dice y nos señala que hombres y mujeres somos iguales y de pronto queremos ir haciendo que para allá los hombres y para acá las mujeres y de ahí empezamos el problema y entonces polarizamos las condiciones de vida polarizamos las condiciones sociales las condiciones económicas y decimos esto no es para ti y esto sí es para ti y entonces estamos hoy en la lucha de querer que nos abran la puerta ¿alguien te ha abierto una puerta y luego han sentido como que se atranca y cae atrás como algo que no te deja pasar? así estamos ahorita ya nos abrieron la puerta pero seguimos sin poder abrir totalmente la puerta y entonces en esa puerta media abierta pasó Sandra pasé yo pero todas las demás no pueden pasar entonces seguimos empujando por eso las leyes especializadas en el tema de mujeres no es que no haya leyes para hombres sino que tenemos esa deuda que tenemos que ir cubriendo y entonces ¿por qué tenemos necesariamente un documento donde diga que se debe de respetar a una mujer? no es posible pero hoy todavía tiene que existir ¿cómo es posible que debemos todavía de señalar que nadie debe de ser discriminado? yo le voy a poner el ejemplo de Guadalajara en una zona fifí en un palacio de hierro las chicas que ofrecen perfumes ganan 850 la semana y ellos 1320 y la pregunta era ¿por qué? porque él es cabeza de familia ¡ah! chiva y entonces quiere decir que cuando una mujer es cabeza de familia ¿cómo lo justificas? ¿por qué? precisamente por esas cargas de género ¿sigue Tanka? y entonces tenemos que conocer nuestros derechos que lamentable que la gente no conozca sus derechos cuando tendría que estar en una canasta básica pero al conocer los derechos estuve hace poco en una escuela de preparatoria tenemos que conocer nuestras obligaciones y hoy en día las redes sociales generan mucha violencia violencia que ustedes naturalizan y que después si ustedes llegan a hacer es que no quiero decir funcionarios y funcionarias públicas pero de otro estado de aquí todos somos muy buenos pero en otros estados quiero platicarles que llega una mujer violentada o ya fíjense que me están mandando mensajes con cabezas exciernadas y luego le dicen señora en el Oxxo se puede usted comprar otro chip también el celular o fíjense que pues me tomé una fotografía con mi novio y ahora la está subiendo a las redes sociales que barbaridad señora ya no se han retomado esas fotografías oiga fíjense que mi esposo llegó a mi casa y yo tengo el pulso de vida oiga señora y no habrá forma de que usted se concilie con él o entonces empezamos a subir a subir los temas a redes sociales y ustedes hombres y mujeres de pronto podemos generar violencia ay magistrada pero yo soy tan inteligente que ya hice otros usuarios hice otros usuarios para ponerle una cara y un cuerpo de mi compañera para burlarme de ella y hoy a través de retos en las universidades a través de retos a nivel de licenciatura de preparatoria generan conductas machistas les platico que en una universidad de Tlajomulco cuando yo era jueza se salían a generar retos de aventar huevos 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 de comida en un carro que pasan con los cristales abiertos les pegan a una adulta mayor perdió el ojo lo que fue en Halloween un reto de estudiantes de una facultad de Derecho terminaron en prisión y luego los retos del noviazgo que bueno que aquí no se dan pero luego que tal si nos metemos a darnos un besito en la casa en la casa 6 del voto tal ¿cómo? y entonces cuando yo leo le dije ¿cómo? se metieron los muchachos los muchachos y las muchachas sí pero eran sus casas ¡no! se brincaron la barba desconectaron los videos y se metieron a la casa a darse un beso pero el vecino lo vio llamó al 911 y claro que los detuvieron y claro que las personas dueñas del igual representaron su perencia y entonces esas conductas esas conductas solamente es un poco es un poco de lo que hoy en día vivimos en los juzgados de las historias que nos llegan a los juzgados y a los tribunales si ustedes creen que la Rosa de Guadalupe es extraordinaria cuando quieran les platico una tarde completa de las historias que tenemos todos los días personas que a nombre del amor roban privan de la vida las encierran una persona en una ocasión llegó conmigo y por eso hice este video que a veces nuestro subconsciente no está preparado para dar una real respuesta llega una señora y me platica todo lo que le hacía su esposo y que cuando estaba muy tomado la tiraba al piso y le cortaba el pelo y entonces cuando yo ya desesperada de tanto de todas las historias trágicas le dije ay señora lo más falto que la orinada no eso no era regularmente nada malo hacía los domingos ajá entonces las violencias en verdad hoy en día nos han rebasado por eso tenemos derecho de conocer nuestros derechos pero también de saber si nos encontramos en algún supuesto que nosotros generemos violencia porque aquí empieza el tema de la sororidad pero yo yo adoro a las mujeres pero oye Sandra ya viste que nombraron rectora a tu granita si a veces novia del rector uuuh uuuh y entonces oye ya viste que Lupita ya no se viene sin peinar o sea que mata y entonces yo que bajo el concepto de empoderamiento en vez de reconocerle yo no se porque mi compañera venga creñuda puede no gustarle peinarse puede picarle el cepillo yo tengo una hija que le pican los cepillos le molestan los cepillos y entonces no sabemos y emitimos juicios de opinión pero lo delicado es que empieza aquí y ustedes pueden terminar siendo autoridades o si no ya lo son y entonces prejuzgar seguimos tipos de violencia en Perú hay una tipificación de violencia que les dejan hueco aquí porque les jalan el pelo hasta dejarles pelón en esto en esta parte de atrás de los oídos y entonces dicen solo fue un jaloncillo solo fue un jaloncillo que ellos que no alcanzan a justificar solo me pellizcó solo me nadió pero uy es que a mi me encanta que me nadié y es que solo ah pero luego de mujeres a hombres que bueno que aquí eso no pasa pero en otros estados sí le hice un chupete a mi novio ay maquita pero es que eso es la onda o sea o sea que estás fuera de todo no o sea todo lo que generemos de violencia lo que no es de tu talla lo que te cala no es para ti para hombres y para mujeres la violencia física es el acto que empieza con el pellizco desde el manoseo que me incomoda y entonces de pronto en los juicios tenemos fíjense bien viene y ella dice quiero divorciarle porque durante 26 años me dijo y entonces cuando resolvemos de pronto podemos decir pero si 26 años le dijo ya debería de estar acostumbrada por eso si le dijo 26 años ya hoy no quiero que le diga sí tengo derecho porque entonces aunque no sea una violencia física sí me está generando una violencia psicológica y que entonces no siempre estamos preparados para tolerar ni debemos de tolerar esos actos la violencia psicológica puede llegar a ser tan severa tan severa como el asunto del banco no se les olvide que es tan fácil criticar al que está dentro porque de pronto vemos la receptora de violencia la persona agredida alta más alta que yo y llega a lo mejor el generador de violencia así de unos 50 gordito chistosito amable buenos días licenciado buenos días aquí en la audiencia se sientan y entonces como es posible que le tengan miedo a este señor recordemos que por eso es psicológica porque que atrapa recordemos el miedo entonces la violencia psicológica la podemos generar hombres y mujeres hoy nadie estamos exentos que la tenemos más en nombre del amor y de querer rescatar el amor de la novela que lo que realmente es una relación de pareja y entonces tenemos la relación sexual ay pero luego aquí tenemos un problema magistrada es que ella sí quería mire en verdad sí quería y ya estaba bien acomodada y no ya al final dijo que no pero no se quejó ay carajo mire me dijo que no quería pero se subió al carro me dijo que no quería pero sí quería porque me aceptó la cena y entonces viene un tema sobre el consentimiento y sobre el consentimiento hay un video extraordinario que se llama que no es no y que así estés tú aquí y ya estés casi lista tú puedes decir no porque es el consentimiento pero eso aparte que cuando llega un juzgado y yo queremos un montón de testigos a ustedes les han hablado alguien que le digan oye ven voy a violentar a mi novia este no quiere ser cuidarnos la puerta no verdad porque son delitos de realización oculta y entonces tenemos un problema para justificarlos ¿tienes el video? vean con mucha atención este video si ya tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una caza de té tú preguntas oye ¿te apetece una caza de té? y ellos como sí gracias me encantaría una caza de té así sabrás que ellos quieren té si tú preguntas oye ¿te apetece una caza de té? y ellos están como no estoy muy seguro entonces podrías hacer el té o no pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo y si no se lo beben y esta es la parte importante no les hagas beberlo no tienes derecho a forzarles a beber tu té por mucho tiempo y si dicen no gracias entonces no les hagas té y ya está no les hagas té no les hagas beber tu té no te fadas con ellos por no querer beber té que lo han dejado muy claro no quieren té también podrían decir sí muy amable por tu parte y después cuando te llega resulta que al final no querían té sí es un poco molesto ya que has hecho el esfuerzo de hacerte pero siguen sin tener la obligación de bebérselo antes querían té ahora no algunas personas cambian de opinión en lo que darle una tetera nervil y en añadir la leche y no pasa nada porque la gente cambia de opinión y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té y si están inconscientes no les hagas té la gente inconsciente no quiere té y no pueden responder a la pregunta oye ¿quieres una caza de té? porque están inconscientes también es posible que te dijeran que sí cuando todavía estabas consciente y les preguntaste si querían té pero mientras ponías a vivir el té y añadías la leche ellos se quedaron inconscientes ahora tu deber es tirar el té asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y sobre todo no le hagas beberte vale antes dijo que sí pero ahora está inconsciente y las personas inconscientes no quieren té si alguien quiere té empieza a beberlo y antes de terminarlo se desmaya no sigas metiendo en el té con la garganta asegúrate de que estés algo porque la gente inconsciente no quiere té creen aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado no quiere decir que quieran que le sacas té todo el tiempo no quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuertes a beber té diciendo pero querías té la semana pasada o despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo pero no yo querías té si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? en el té viene el sexo el consentimiento no es todo y ahora si no os importa me voy a hacer una taza té así así es como tenemos que ir entendiendo las cosas si ustedes se dieron cuenta entre ser abogada soy metodóloga y entonces el conocimiento significativo es algo que de pronto se nos tiene que quedar por un video por una frase por eso al margen del consentimiento que es esa parte medular que todas las personas que sufren una agresión sexual no tuvieron un consentimiento tal vez así que fueron a denunciar nosotros como parte del funcionariado tenemos que tener la sensibilidad para actuar en consecuencia de ahí pues nos pasamos a esta violencia patrimonial y económica que no es otra cosa sino las violencias que sufrimos y yo les digo en forma curiosa por ejemplo es muy incorrecto que el hombre le quite la tarjeta de débito a su mujer nosotros se las quitamos a nuestros maridos pero solamente es por cuestión de seguridad porque si ustedes van a los bancos se les puede olvidar el MIG no es cierto eso no es cierto ven como son justificaciones torpes claro que no nadie tiene derecho vencían entonces en verdad no me puedo quedar con la tarjeta de mi esposo no entonces no me pueden mandar en tiempo real donde está ubicado es que es por seguridad no entonces no me pueden dar la clave de su celular no no porque entonces hemos normalizado las conductas conductas que después se van a estos grados extremos a tener una simetría a generar una simetría y lo peor que hoy estamos trabajando por eso en una perspectiva de género vete a los ocho pasos blancos y por qué ocho pasos la corte fíjense que desde el 2016 2016 nos extendía la obligación y nos decía jueces juezas magistrados magistradas por favor en razón a la violencia que hay hacia las mujeres y hoy con el tema de la igualdad tenemos que hacer visible ustedes se han dado cuenta que todos somos distintos sí o no sí o no sí perfecto solamente la constitución dice que somos iguales pero no somos iguales y ahí que como queremos que la justicia sea para todas las personas hoy tenemos que hacer una justicia diferenciada ¿por qué diferenciada? porque no es la misma condición por ejemplo de una mujer que a lo mejor vive en Puerto Vallarta que no tiene educación que vive en la zona periférica que fue violentada sexualmente cuando salía a las 3 de la mañana de trabajar y si llega por ejemplo a la agencia del ministerio público y le dicen pero ¿qué andaba haciendo usted señora? a esa hora en la calle pues es que salí del hotel porque en el hotel a esa hora salimos de trabajar pero luego le dicen pues ¿cómo no le van a hacer miren? trae usted falda corta y blusa escotada oigan lo inventemos y vivimos en Puerto Vallarta ¿cómo quería que saliera? o sea ¿cómo se le ocurre? entonces este análisis de contexto es lo que nos falta hacer y es por lo que estamos luchando y por lo que ustedes tienen que aprender a hacer primero 5 verbos muy sencillos regresate ¿planca? ¿al otro? analizar empieza analizar anterior y entonces el que estaba blanca y entonces el primero es analizar ustedes por ejemplo no es lo mismo cuando van a un espacio y observan pero cuando quieren analizar identifican ciertas características que les van a servir por ejemplo yo hago ese ejemplo cuando a un alumno le pregunté si todas sus compañeras le eran agradables y me dijo ay claro que no ah tú las viste las analizaste y después dijiste esta me gusta ¿alguien de aquí es casado? yo dije ¿nadie? ¿le puedo hacer una pregunta? sí igual es una indiscreción pero usted me la puede me la puede responder o no ¿qué le gustó cuando conoció a su esposa? fíjense la di una vez me gustó porque era muy bonita y muy tranquila criminóloga ah muy bien y entonces él alcanzó a observarla y a ver que no me late yo les voy a platicar un ejercicio que hice durante 11 años fui jueza todos los asuntos de divorcio los pasaba a medicina y entonces yo hice una tesis y les preguntaba que si recordaban ¿quiénes habían llamado la atención de su pareja? y ya sabía el señor así y ella pues se enojaba imagínense los que están ahí para terminar el divorcio los dos con una cara desagradable y entonces él decía sus ojos muchos decían sus ojos su forma de ser su forma de caminar pero entonces vean y escuchen como hay conceptos que no alcanzamos a identificarlos cuando tú ves a una persona no alcanzas a saber cómo es es el primer si le verán a uno los ojos si le verán a uno cómo se peina no sé no lo sé yo quiero pensar que sí pero entonces una de las conclusiones fue si de pronto los seres humanos no alcanzamos a identificar qué nos agrada como seres humanos y después qué nos enamora no vamos a ver dónde estuvo el error porque entonces si fueron los ojos pícale los ojos tapale los ojos pero no te divorcies no fueron los ojos no fue la profesión no fue la forma de ser simplemente eran dos personas totalmente distintas que en algún momento de formar humanidad no pudieron lograrlo y entonces es función del juez cuando llega un asunto obligarlo a hacer este análisis primero análisis del contexto ¿te puedo pedir un favor? ¿puedes subirte por estas escaleras? ¿y bajarte por aquellas? ¿sí? muchas gracias fíjense que cuando hay una comisión de un delito pensemos que en este momento ¿cómo te llamas? Esli Esli y entonces Esli fue mi testigo fíjate aquí Esli fue mi testigo porque hace ratito llegó mi marido yo venía para acá y entonces se dio cuenta que mi marido se llevó mi bolso me pellizcó y me dijo que qué andaba haciendo por acá yo voy al centro de justicia y me preguntan si yo tengo algún testigo yo dije claro yo estaba en un auditorio pero aparte Esli estaba cerca de mí fíjense la importancia de estos puntos análisis de contexto y entonces empezamos a ver si la autoridad me quiere creer y entonces me dicen mi abogada gracias a Dios la voy a designar abogada a mi amiga para que me defienda pero me dice traen el testigo tienes como Esli y entonces la autoridad bueno la autoridad en este momento ¿cómo te llamas? sí Karen entonces le empieza a cuestionar eh tienes un testigo muy bien ¿cómo venía vestido? ¿cómo venía vestida Esli? perfecto trae a lentes Esli trae a medias ya no pueden voltear trae a medias Esli falsetines aretes trae algo en la mano algo en el pelo ¿de qué colores eran las cintas de los ténis? la suela del ténis y entonces así como estamos preguntando la perspectiva de género permite que entre otras cosas bajemos un poquito la jarda probatoria para que las personas receptoras de violencia puedan tener una justicia más rápida sin tanto requisito como cuando imaginen aquí podemos ser doscientas personas y el testigo los testigos de los hechos son rápidos el testigo no los citamos para que fuera testigo los testigos siempre son personas que llegaron en algún momento y se dieron cuenta de las cosas pero de pronto nosotros como autoridades exigimos elementos adicionales y entonces este recetario que es la metodología este recetario que nos permite hacer un análisis de los hechos una valoración del riesgo algo que siempre nos exige Sandra en los espacios es que valoremos la situación del riesgo alguien en una ocasión me dijo era un juez retirado y yo apenas iba a hacer fuerza y me dijo mire compañera en los temas de violencia le gusta a usted la playa y yo pues claro ah le ha pasado a usted cuando viene la ola grande ¿qué hacemos? hasta nos acomodamos para que no nos tumben pero no de pronto ustedes que son de aquí están muy lampantes nosotros por ejemplo yo que no soy de aquí viene una ola que no le tomas aprecio y te da unos revolcones que por cierto me ha pasado que hasta pierdas venga saliendo de la nariz no me di cuenta porque no era algo que pareciera así así es la violencia y entonces la valoración del riesgo compete a nosotros identificando el riesgo pero también a ustedes que no tengan en ir y denunciar y solicitar los mecanismos de acceso para garantizar que esa situación del riesgo no llegue a la máxima que es la pérdida de la vía y luego bueno tenemos la recopilación de pruebas los derechos en conflicto todos estos elementos pero les voy a decir un recetario que les dije la mañana de pronto puede decirse pues es muy sencillo esta de la perspectiva de género pero pues si está por qué no se aplica hoy en día tenemos a la par un sinfín de manuales un sinfín de manuales porque no hemos entendido de qué se trata la perspectiva y si ustedes ven análisis de los hechos se escucha complejo no verdad ¿se escucha complejo? no verdad porque realmente el concepto que nos da la corte no es complejo si me permiten quiero ponernos un ejemplo muy rápido alguien de aquí hace pasteles le gusta hacer pasteles ha hecho pasteles de que de vainilla ¿es de qué? de coco dame tres elementos harina harina azúcar coco y de tu pastel huevos huevo harina y vainilla ¿se escucha difícil los elementos los ingredientes? no verdad fíjense bien ¿vale? como dice el compañero el proceso antes del proceso tendríamos que ir a comprar los insumos ¿sí? nos vamos ¿qué es aquí? walmart lo que hay aquí ¿sí? vámonos todos al walmart porque vamos a aprender hoy a hacer un pastel con este recetario y entonces ya dijimos harina y entramos al pasillo de la harina del walmart ¿han pasado por el pasillo de la harina? supongo que sí porque todos son súper responsables de abrir y hacen su mandado se lavan su cancha ponen a lavar la ropa ¿han pasado por el pasillo de la harina? ¿qué se encuentran? ¿harina de qué? de trigo integral de avena de coco ¿de qué más? con gluten sin gluten ¿sí han visto el pasillo lleno de harinas? ¿así? harina de arroz ¿sí o no? solamente nos pidieron harina pues sí pero todas son harinas cuando vemos el componente de género decimos ¿era una señora? o sea ¿una señora? sí ¿pero qué tenía? ¿de dónde era? ¿qué le pasó? ¿a qué se dedicaba? y entonces empezamos a hacer una justicia una justicia diferenciada como en el pastel a ver nos dijeron harina pero es todo el pasillo de harina y otra vez compañera ¿de cuál harina tenemos que comprar? harina de trigo marca la integral la compañera me dice la integral otras personas me han dicho espuma de chapala espuma de chapala presentación de trigo dicen shhh por fin termine el tema de la harina me voy al tema de la mantequilla voy por fin ya feliz con mi cabrito aca el refrigerador de las mantequillas y ¿qué me voy encontrando? mantequilla y luego margarina y luego con sal y luego sin sal y luego untarle y luego para no untar ¿cierto o no? y entonces decimos otra vez o sea solo la mantequilla y entonces repetimos la historia con las personas violentadas pues sí o sea sí no o sea se pelearon o sea pero normal y como decía el video no es normal ¿qué le pasó? ¿qué hay de diferencia? el tema violencia nos lleva a un sinnúmero de componentes y luego dicen bueno ya regresemos a la receta del pastel los huevos no los huevos que necesitamos los otros que sí necesitamos también y entonces entramos y vemos de libre pastoreo de gallinas tristes de gallinas felices el chiquito el grande de San Antonio de San Marcos de todos los santos hay huevos ¿sí o no? y entonces te pones a ver y dices ¿cuáles huevos me llevo? finalmente decides cuáles y te das cuenta que no eran tan fáciles los recetarios eso fue lo que nos pasó eso es lo que nos ha pasado a quienes administramos justicia lo que parecería un recetario sobre mujeres violentadas delitos sexuales violencia económica violencia patrimonial ay claro ya está dicho pero la sociedad nos ha abierto así pasillos pasillos enormes de posibilidades de tener entonces que aplicar una justicia con una visión distinta y entonces llega entre otras cosas el lenguaje influyente ay sí que monserga de las y los y todos los discursos es una obligación es una obligación porque lo que no se dice no se nombra y no existe a alguien le gustaría ser excluido y de pronto somos excluidos o excluidas a alguien le gustaría ser discriminado tampoco y entonces en base blanca hábretela de los estereotipos en base a las cargas estereotipadas generamos por ejemplo levanta la mano aquí a quien le gusta el gallo pinto arroz algunos compañeros algunos compañeros ah magistrada nos está discriminando no los estoy excluyendo y entonces es cuando ustedes estudiantes de derecho tienen que observar una no todo lo que excluye discrimina porque en ocasiones nosotros tenemos que excluir a ciertos grupos para hacerles más patentes sus derechos para respetar en condiciones especiales su derecho les voy a poner uno personas con discapacidad no sabemos hablando de lenguaje y cliente cómo referirnos a ellas ay es que está cojito es que está chuequito es que es sordo mudo no es la persona sorda porque no puede gritar porque aprendemos a escucharlo y entonces son personas con discapacidad visual con discapacidad auditiva con discapacidad motriz pero que hay de las discapacidades que no se ven y entonces llegan a nuestros juzgados llegan a sus espacios de convivencia y no se dan cuenta les voy a poner un ejemplo tuvimos un asunto en Guadalajara en una zona VIP fraccionamiento se hace la cuenta de colonos y entonces presentamos a la mesa directiva no silencio total y un joven ¡ah! y el que estaba al lado del joven voltea sin que le ve y agradecemos que se haya presentado el diputado de la colonia un aplauso por favor y otra vez silencio total y el joven de 17 años otra vez ¡ah! quien estaba a un lado y estaba ¡shh! no pasó nada a la siguiente estaba casi por terminar la reunión y dicen los que pagan la cuota de diciembre anticipadamente pagaron únicamente el 50% reacción inmediata de las personas que estaban en la reunión de colonos ¡ah! el joven vuelve a decir ¡ah! desesperado el señor que estaba a un lado le metió un podazo el joven se le va encima era cinta negra y le quebra la nariz y los dientes imagina nada más llegó la policía la ambulancia se llevaron al señor el señor tenía 50 y tantos años se llevan detenido al joven estaba a dos días de cumplir los 18 años y la señora que acompañaba al joven que era su mamá le dijo al presidente de Colombia le dije que mi hijo tenía una condición especial del primo por eso siempre me acompañó tuvo que ir a un tribunal para adolescentes y justificar la condición de vida que tenía su hijo y no le hizo caso un tribunal de segunda instancia llega conmigo porque a la señora se le había ya excluido del condominio para que tuviera que forzadamente vender su casa ¿por qué? porque dentro del reglamento tenían establecido que no se permitía ningún acto de violencia pero entonces ¿qué tengo que promover yo como líder? ¿qué tendría que haber hecho yo al inicio y conociendo que soy representante de mis colonos identificar si en el público hay alguna condición que en la plazo le ocasione una alteración y para ese caso que pudiera yo haberle pedido como presidente de colonos que en razón a que dentro de las personas que se encuentran en el público tienen una condición especial solicito que la expresión hagamos eso y entonces es la forma de los aplausos cuando hacemos por ejemplo cuando tenemos personas con una discapacidad auditiva pero ¿qué pasaría? por ejemplo tuve el año pasado un ponente sordo ciego ¿cómo le extenderíamos los aplausos? ¿cómo le daríamos el agradecimiento que ordinariamente hacemos con los aplausos? con el sonido de los pies en el pulso porque ellos sienten las vibraciones ¿y cómo se expresaba él su hermana por la mano él le va guiando le va diciendo y ella es quien expresa el mensaje entonces el hacer un mundo para todas las personas eso es la perspectiva de género es una metodología científica analítica política que permite identificar condiciones de simetría condiciones que la gente está les digo yo una por encima de otra ¿en qué materia se da en todas las materias? mercantil civil desde luego familiar desde luego la penal laboral fiscal administrativa ¿cuál es mi petición hacia ustedes? nosotros empezamos una lucha nos consideramos feministas y feministas ¿por qué? como dice Marcela Lagarde porque peleamos todos los días por la igualdad entre hombres y mujeres imagínense que ha ocurrido un mundo de puros hombres o uno de puras mujeres nos necesitamos hombres y mujeres somos el complemento pero para eso necesitamos de vivir en equilibrio en respeto no sé cuántos años tengamos que seguir diciéndolo pero les va a tocar a ustedes las nuevas generaciones tener un mundo mejor y si no pues yo creo que tendremos que generar un nuevo liderazgo les dejo esta tarea donde se hayan quedado primero un estereotipo lo que pienso prejuicio lo que siento y finalmente el acto discriminatorio como actúo analícense ¿dónde están? ¿dónde está cada quien? la deconstrucción es dar pasos hacia atrás y observar qué me falta y qué puedo hacer para mejorarme porque si no no podemos llegar a ser unas mejores personas yo siempre digo que buenas personas hacen buenos gobiernos hacen buenas sociedades hacen buenos padres y madres de familia sociedades donde sea donde la mayor parte de las personas seamos socialmente iguales humanamente diferentes pero sobre todo que pedimos por una igualdad para que no necesitemos ser manientes muchas gracias aplausos 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 gracias gracias